¡Todo plátano! Vais a alucinar con este helado maravilloso y original. Empezamos con una receta del único e inimitable Jordi Roca. Pelamos los plátanos, pero ni se os ocurra tirar las cáscaras, que las vamos a usar, aunque os parezca una marcianada. Cortamos los plátanos en trocitos y lo congelamos en una bolsa alimentaria. Por otro lado, pesamos las cáscaras de plátano y ponemos la misma cantidad de gramos de azúcar. Ahora cortamos las cáscaras en trocitos pequeños de bocado, como si fuesen gominolas. Mezclamos estos trocitos de piel de plátano con el azúcar. Lo masajeamos todo muy bien y lo dejamos macerar 24 horas en el frigorífico. Mientras, mezclamos la miel con el yogur. Metemos al congelador una hora antes de empezar a hacer el helado para que esté bien fresquito. Vamos a por el vaso americano. Ponemos el plátano congelado, la mezcla de miel y yogur y a triturarlo bien fino hasta obtener la textura deseada. Para emplatar esta exquisita excentricidad, cuantas equis, sirvimos unas bolas de helado en una copa bien chula, rollo Benidón. Cubrimos con las gominolas de cáscara de plátano y un poco de chocolate negro picado. Nos faltan unas hojitas de menta y listo. ¿Qué? Buena pinta, ¿eh? ¡Que aproveche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!